El sindicalista Hermes Juárez, que está a cargo de las estibadores del puerto de Rosario y Aledaños, esto te lo vamos a aclarar en un rato, si efectivamente se hacía cargo de ese sindicato o no, fue indagado por el juez González Charbay de Campana y el juez determinó que vaya preso a la cárcel de Ezeiza. Primero va a pasar por lo que se llama el HPC, que es el hospital de la cárcel para chequear su estado de salud. Es una persona mayor, asumió en una cooperativa, que ahora con Rodrigo Alegre vamos a ampliar, se transformó esa cooperativa en una empresa, llegó a tener una fortuna que tiene todavía calculada, por ahora de 5.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos de un sindicalista. Supuestamente, aunque en las reuniones con empresarios del rubro, se presentaba él como empresario. Decía, vengo a negociar como empresario. Bueno, está siendo llevado a Ezeiza y también fue apresado su hermano, ¿no? Rodrigo, mirá esto. Hace tiempo que no habíamos tanta plata, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo. Este es el hermano, perdón, que va a Ezeiza, me rectifico, y Juárez está detenido en su domicilio porque tiene 78 años. Iván Daniel Juárez es miembro de la cooperativa del puerto general San Martín, junto a su hermano, digamos, estamos hablando de Hermé Orlando Oscar Juárez. Los dos están detenidos. Esto es, son imágenes del día de hoy, son 31 allanamientos los que ordenó el juez Adrián González Charbay, en una investigación que también lleva adelante la Fiscalía de Campana. La maniobra, el delito es lavado de dinero, se le suma la extorsión, se le suma también la malversación de fondos. Prácticamente, a ver, digamos, para resumirlo brevemente, el secretario general del Sindicato Único de Portuarios de la Argentina, Hermé Orlando Juárez, y también presidente de la cooperativa de trabajadores portuarios de General San Martín. Dos puertos claves en el país. Uno, cerealero. Los puertos de la soja. Exactamente. El puerto de la soja, manejados, obviamente, por, digamos, la parte de los trabajadores, por parte de él. Todas las terminales portuarias tenían que contratar a trabajadores enrolados dentro del sindicato. Este hombre que hoy está detenido en el año 2010, lo contábamos recién con Nico, paró durante 10 días el tránsito portuario. Sí, la cooperativa a la que tenían que contratar todos los empresarios navieros que llegaban a sus barcos y lo veían partir en los puertos que manejaba Hermé, vamos a llamarlo Hermé, porque tiene un apodo, es vino caliente. ¿Por qué? Porque parece que vendía vino cuando era joven por los puertos de la zona y lo llevaba con una carretilla o lo llevaba a mano y te llegaba caliente. Eso es la explicación. ¿Sabes en qué año creó la cooperativa? ¿En qué año? En 1969, desde ese año empezó a manejar parte del negocio del estibaje de los barcos y después en el 96 toma el monopolio total. O sea, él le ponía el precio, la tarifa, a cuánto costaba amarrar y hacer todos los trabajos que hacen los estibadores en un puerto. Esto es con su hermano a través de la cooperativa. Lo hacía que, según la investigación de la Policía Federal, de la AFIP y de la Agencia Federal de Inteligencia, la cooperativa no llegaba a los trabajadores del gremio, sino que la plata era teledirigida hacia cuentas de los hermanos Juárez. Claro, ahí justamente es el nudo de la cuestión. A ver, para explicarlo muy brevemente, el delito lo decimos otra vez, lavado de dinero. Hay una cuestión de extorsión, hay también evasión y malversación de fondos. ¿Cómo era? Este señor, Hermé, él era el secretario general del gremio, pero también era el presidente de la cooperativa, y la cooperativa lo que tenía era una serie de descuentos para las personas que trabajaban dentro del puerto, para los afiliados a la cooperativa. Dentro de la cooperativa todos tienen que tener el mismo salario. Eso no pasaba, funcionaba como una empresa. Y la plata que recibía esas cooperativas, lo que hacía Hermé junto al resto de los integrantes que hoy están detenidos por parte de la justicia, era invertir ese dinero en maniobras de lavado de dinero. Estamos hablando de compra de inmuebles en el exterior y en la Argentina. De hecho, y esto también es una información, hay un pedido, un exhorto por parte del juez que interviene en la causa para que en Uruguay allanen y le congelen los bienes que tiene del otro lado del río La Plata, en Uruguay. ¿Cuántos? 100 millones de dólares cash o puestos en plazos fijos. Uno de 60 y uno de 40, según calculan por ahora las autoridades, solamente en plazos fijos. Eso da 100 millones de dólares, son casi 5 mil millones de pesos. Rodri, hay algo que vos mencionabas hoy más temprano, cuando por supuesto la noticia era absolutamente de último momento, la detención de Hermé. Ahora me pregunto, ¿está alcanzado por la figura de enriquecimiento ilícito tratándose de un representante gremial? No, ahí eso es una deuda, si se quiere, por parte de la legislación. Hay toda una discusión ahí sobre si hay un enriquecimiento ilícito, porque entiende parte de la justicia que los fondos que manejan los sindicatos no son fondos públicos, digamos. Aunque si uno lo mira, digamos, depende de qué lado de la biblioteca uno se pare, hay algunos que dicen que sí son fondos públicos porque pertenecen a los servicios de la salud, por ejemplo, las obras sociales son recursos que transfiere el Estado, y hay otros que dicen que no, que son fondos que aporta cada trabajador de manera personal, a través de una empresa privada, a su propio gremio. Pero en este caso, lo que le están imputando a él es el lavado de dinero, pero sí que él tenía la cooperativa. Pero el delito precedente es haberse quedado con plata de los trabajadores. El delito precedente es la evasión, digamos, porque las cooperativas y las mutuales tienen exenciones impositivas, y acá lo que está diciendo la investigación es que la cooperativa funcionaba como una empresa, porque no era un lugar donde todos tenían el mismo salario, todos recibían la misma plata y todos manejaban los mismos montos. Acá está diciendo la justicia, por lo menos es la hipótesis de la justicia, que la plata mayor, que producto de la evasión y producto de las maniobras que hacía Hermé con su familia, invertía ese dinero en beneficio propio. ¿Dónde? En un departamento en Puta del Este, en embarcaciones, en aviones, en jet, en automóviles, secuestraron ahí Audi, acá estamos viendo alguna de las fotos. En BMW, 7 detenidos, y lo que hacía con la cooperativa, en realidad era una empresa. Él fijaba la tarifa en dólares que tenían que pagar las empresas agroexportadoras para los estibadores. No era que él trabajaba o se presentaba como un sindicalista, según fuentes que consultamos del sector. Él decía en las reuniones, yo vengo como empresario. Y ponía la tarifa, digamos, que se manejaba en esos puertos. Desde el 2001 la subió 450% en dólares, casi tenía el monopolio. Durante los últimos años, durante la última gestión de Macri, intentaron ahí abrir ese monopolio, pero seguía teniendo, Juárez, mucho poder. Una anécdota que me contaba alguien que lo conoce bien y que lo trató muchos años. Cuando paró todos los puertos, en el 2010, los empresarios tuvieron que ir a verlo a la CGT, a la CGT, aunque él se presentaba como empresario, y según las fuentes, en esa reunión estaba Juárez, Hermé, con Moyano, con Tomada y con Vudú como mínimo. Tal vez haya habido más funcionarios. Los empresarios llegaban y Juárez les iba diciendo a Moyanito, Moyanito este es tal de tal empresa, y a Celi iba poniendo la tarifa, él era como el dueño de los puertos. Y llegó a juntar esta fortuna increíble. Estamos viendo plata, plata, plata. Estamos viendo un billete de 500 euros. Un billete de 500 euros. 100 dólares. En la casa del hermano también encontraron muchísimo dinero. Hasta ahora... Está parecida la plata... Un recorte parcial y que seguramente lo vamos a actualizar en minutos, pero en total alrededor de las 5 o 6 de la tarde había contabilizado y obviamente se seguían labrando actas por parte de la Policía Federal que intervino en el allanamiento, en los 31 allanamientos, 248 mil dólares, estoy hablando de secuestro en las casas y en los allanamientos, 248 mil dólares, 1 millón 200 mil pesos y todavía faltaba contabilizar el resto del dinero secuestrado en otro de los domicilios, en otros domicilios, y que también tenía que ver con las detenciones. Pero hasta las 5 de la tarde eran 248 mil dólares, fichas de casino por miles y miles de dólares. Estaba 2, 1. Y, claro, y también... Mirá, ahí estamos viendo a Tebe, Tebe se llama. Sí, Ramón Tebe, síndico de la cooperativa. Él fue intendente de San Lorenzo. Intendente de San Lorenzo, el puerto que manejaba, uno de los puertos que manejaba el SUPA, que es el sindicato del señor Herme Oscar Juárez, era de San Lorenzo, manejaba el puerto general San Martín, Bellavista y Timbúes, también el de San Lorenzo, y acaba de quedar detenido, recién lo veíamos, a este ex intendente. El ex intendente está también en el hermano detenido desde las 6 de la tarde, como adelantó Rodrigo Alegre en TN más temprano. Y ahora el juez indagó a Herme Oscar Juárez y determinó que este es el hermano, que entiendo que tal vez vaya a la cárcel de Ezeiza. Iván Daniel Juárez es el hermano, es el que preside la cooperativa, a pesar de que la maneja en verdad el propio sindicalista, y obviamente la familia de Juárez... Pero pará, 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 pará. Mirá esto. Mirá esto. Esto es solo lo del hermano. Es tremendo. Rodri, ahora me... En la casa, ¿no? Me preguntaba, ¿esto podía funcionar así y en esta escala sin la connivencia de algún funcionario? Bueno, hoy preguntamos la terminal política, ¿no? Que siempre esto a nosotros nos llama la atención, y un poco nos explicaban que era un acomodaticio del poder, digamos, que iba a donde estaba el poder en términos políticos, que coqueteaba con todos los sectores. De hecho, si uno se pone a fijar y un poquito en, digamos, hablando con la gente, hablando con la política, de Santa Fe, te decía, todo el mundo lo venía a hablar, venía a tener... Terminó transformando en el hombre más rico de esa región de Santa Fe. Mirá esto. Teníamos un gusto verme. Bueno. O bueno, no sé, tenía... Hay propiedades también en Entre Ríos, estamos hablando casi de... Campos. ...mil hectáreas en la zona de Entre Ríos, el hermano. Hay también en la causa, figuran traslados en aviones privados a Punta del Este, sobre todo de su hija, a un lugar que era un departamento que llamaba... que son unas torres que se llaman torres imperiales, eso figura. Yo quería decir que la investigación arranca en febrero, un año y medio de investigación del año pasado, y ahí la justicia lo que hace es convocar por las maniobras, no solamente evasivas, sino también de evasión, sino también por el tema de la cooperativa, a la AFIP y al INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo, y que nuclea todas las mutuales y cooperativas. Que tiene que controlar las cooperativas. La cooperativa se llama... Perdón, me perdí, ya te digo. Se llama Cooperativa de Servicios Portuarios, PGSM, limitada, y él la manejaba desde 1969, desde 1969, y tenía un doble rol, para decirlo más claro, era sindicalista y empresario, pero ya él, en los últimos largos años, desde el 96 como mínimo, se presentaba como empresario en las reuniones con los empresarios más importantes agroexportadores de la Argentina, que le tenían que pagar, según ellos, porque le tenían que pagar, se veían extorsionados, coimas, y él ponía la tarifa de cuánto te costaba parar un barco, estamos hablando de multinacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Parar un barco en los puertos de la Soja. Las principales empresas cerealeras de la Argentina. A ver, un dato que también le llamó mucho la atención a los investigadores, y que saca un poco el eje del sindicalista, pero tiene que ver, el tesorero de la cooperativa, también detenido, se llama Damián Buñuelo, tiene fotos de él en jets privados, sentado, tomando una gaseosa, un refresco, pero también en las redes sociales, un poco, y esto le llamaba la atención a los investigadores, haciendo gala, y era el tesorero de una cooperativa, y que también está detenido él junto a su hermano, ¿no? Digo, también aparece el tema de los aviones privados. Coyas de diseño tenía el señor Hermé, mucho dinero, como contamos recién, ahora vamos a seguir viendo, 248 mil dólares es lo que le secuestraron en la casa, ¿no? Esto es lo que secuestraron, claro, hasta las 5 de la tarde, que era el conteo, lo que habían contabilizado hasta el momento, seguro, siguió, porque de hecho lo del hermano no está contabilizado, 1 millón 200 mil pesos, 31 allanamientos, ¿no? Y está el exhorto que envió el juez que está a cargo del jugador de Campana al Banco Central para que vaya a Uruguay a congelar los bienes de Hermé, Juárez y su familia por, como mínimo hay dos plazos fijos, uno de 60 millones de dólares y otro de 40 millones de dólares, yo insisto con esto porque al cambio son casi 100, 5 mil millones de pesos, 5 mil palos cash líquidos tenía. Y estamos hablando todo el tiempo, parece que es mentira, pero hay que recalcarlo, que estamos hablando de un sindicalista, de un secretario general que representa en principio a 700 trabajadores de dos terminales portuarias, digamos, bastante importantes. Autos de lujo, bueno, acá hay también un Ford Focus secuestrado, una BMW, dos Saudis, hay también una Kia Sorrento, creo que es la que estaba ahí, hay tres pistolas, creo que son dos Glocks, revólveres, muchas municiones se encontraron en el lugar, además también secuestraron, obviamente, bueno, esto lo decíamos, también, fichas de casino por miles de dólares. Rodri, en relación a lo que mencionabas del sindicato, me pregunto, hoy veníamos imágenes de allanamientos, ¿podría ser intervenido? Considerando toda esta estructura que se montó. Y hay que ver después cómo termina esta situación después de las indagatorias, qué pasa con, si el juez termina procesándolo, ratificando la prisión preventiva, y qué sucede, porque hasta, también hayan hablado en la obra social, digo que eso también hay que decirlo, la clínica, hay un lugar que llama, que no me acuerdo ahora bien qué significan las iniciales, pero llama CREP, que tenía un helipuerto y que había un helicóptero que utilizaban, digamos, también, parte de la estructura del sindicato, hay que ver, digamos, también, acá se secuestraron asambleas, actas notariales que había dentro de la obra social, dentro del sindicato, también dentro de la cooperativa, las reuniones de directorio, ahí va a haber que analizar un poco también cuál es la postura del sindicato ahí adentro, si hay una intervención, si directamente hay manejos irregulares dentro, ¿no? El gobierno tiene la idea de que se abra el juego, ¿no? Obviamente, en estos puertos, porque hasta ahora tenía casi el monopolio y él ponía la tarifa, insisto con esto, ponía la tarifa de cuánto te costaba amarrar y que se haga el trabajo de los estibadores en estos puertos tan importantes, ¿no? También se está investigando una casa que tendría la hija, ¿no? Del sindicalista en un barrio muy importante de la zona, también una casa que tendría en una torre, un yate, un yate, sí, entre otras propiedades y varios autos más. Esto es toda una investigación, insistimos que hace un año y medio empezó. Un año y medio, febrero más o menos aproximadamente del año pasado, una investigación donde venían trabajando el juzgado federal de Campana junto con la fiscalía federal también de ese lugar y tomando otras fuerzas, la AFIP, la AFI, Linares también trabajando. Había explicado en un momento a la hija que todo lo que tenía había sido donado por el padre, el padre, insistimos, empezó de la nada en estos puertos vendiendo vino caliente, eso es lo que dice la mitología urbana, es el apodo que, él tenía 78 años, desde el 69 manejaba esta cooperativa que se había transformado directamente en una empresa y había juntado la fortuna de un magnate. Antes Caro preguntaba muy bien por los contactos políticos y desde el 96 hasta ahora debe haber tenido contactos obviamente con todo el mundo, está detenido el ex intendente de San Lorenzo, se supone porque formaba parte del negocio, esto es una piñata de dinero impresionante, estábamos hablando que le ponía la tarifa a las grandes empresas agroexportadoras del mundo y de la Argentina, que trabajan en la Argentina. Hasta ahora los detenidos para repasar brevemente los nombres los mencionamos recién, Pablo Luis Buñuelo, Damián Luis Buñuelo, Damián era el tesorero, es el tesorero de la cooperativa, Hermé Oscar Orlando Juárez y secretario general del Sindicato Único Portuario y presidente de la cooperativa de trabajadores portuarios, Hernán Mario López, Ramón Rubén Tevez, el síndico que mencionamos y que veíamos recién ahí, Iván Daniel Juárez, el hermano que presidía la cooperativa y por último, Jorge Ramón Jerez son hasta ahora las personas que están detenidos, secuestraron netbooks, bueno, tablets, celulares, cheques, chequeras, libros de asamblea, actas de aranceles y actas de asamblea, resúmenes de cuenta, bueno, de todo, digamos también. Y LEVAX. ¿También LEVAX? Sí, certificados, parece que eso está chequeando ahora las autoridades, pero se encontraron, se habrían encontrado certificados por más de 70 millones de pellos en LEVAX al nombre de Hermes Juárez más el dinero en efectivo y las joyas. Esto no sé, como si las LEVAX todavía seguían teniendo valor o no, en el medio del revolio tal vez se las olvidó el señor Hermes. Rodríguez. Vencen siguen teniendo además bóvedas, ¿no? Bóvedas, bóvedas, bóvedas. Se suma algo más que son las extorsiones, ¿no? Porque en medio de todo esto, este mar de dinero, de propiedades, bueno, recién repasadas también, armas. Quería preguntarte en qué consistían esas extorsiones. Mirá, eso lo hablamos justo con una de las personas que llevaba adelante la investigación y porque al principio cuando contamos, de hecho temprano con vos, la noticia aquí en TN, hablábamos de maniobras de extorsión. Ahí lo que mencionaba Nico recién, durante 10 días estuvo bloqueado el puerto y él negociaba casualmente dinero, dinero que terminaba después manejando y que esa plata la terminaba volcando para beneficio personal. Y claro, esto también lo hemos contado con otro tipo de sindicalistas, digamos, Balcedo en algún momento, incluso el Pata Medina, el Caballo Suárez. Me parece que este es un caso distinto, ¿no? Porque directamente había creado la empresa que se había quedado con el monopolio de las tarifas. Repasemos cómo era entonces la recaudación. Él, supuestamente, señor Més Juárez, no, supuestamente no, era el secretario general del gremio SUPE de los estibadores de estos puertos de la región de Rosario, San Lorenzo y Timbúes, entre otras, pero al mismo tiempo era presidente de una cooperativa y lo que hacía era sentarse con los empresarios de los que manejaban los barcos agroexportadores, que llegaban a ese puerto y le decía la tarifa que tienen que pagar por cada barco es tanto, en dólares. Según las estimaciones de las autoridades, la hizo crecer 450% desde el 2001 hasta ahora y si los agroexportadores les parecía que era demasiado caro, el señor, el señor Hermes Juárez con apoyo de cierto sector de la CGT tenían la capacidad de frenar los puertos. ¿Se acuerdan que en un momento hasta vi una imagen muy impresionante que eran todos los barcos haciendo fila esperando para descargar o llevarse la carga en estos puertos? Recién me acordé de Rodri porque había habido una pilita de billetes de 500 euros, de 500 euros. Es muy impresionante la fortuna que estamos viendo porque es de un sindicalista no vamos a generalizar todos los sindicalistas no son así por supuesto pero es un sindicalista que hasta ahora no era conocido para la opinión pública que manejaba a los trabajadores de algunos de los puertos y llegó a tener esta fortuna. Era uno de los hombres más ricos de la región lo que le llamaba la atención a muchos de los empresarios que después se fueron animando a contar lo que pasaba cuando cambió la gestión y Maki está muy obsesionado contra la cuestión de los puertos y el costo de la logística empezaron a contar que la persona esta era dueña de la empresa que ponía la tarifa en los puertos. Este sindicalista que casi no conocemos llegó a juntar 100 millones de dólares en plazo fijo más la plata que le encontraron en la casa 238 mil dólares 1 millón 200 mil pesos tal vez yates tal vez un jet tal vez más propiedades propiedades afuera en Miami y todo este lujo que repartía sobre todo con la familia ¿cuántos tendrán tal vez sindicalistas más conocidos que se conoce hace muchos años que no van por el camino del bien? Claro y lo que tenía Juárez era esto que mencionaba vos Nico digamos una cooperativa con socios 700 trabajadores portuarios y que lo que hacía también era él hablábamos recién de algunas maniobras irregulares que se hacen con cooperativas y con mutuales eso era lo que hacía directamente ah si después volvió la imagen atrás ahí estaban los billetes de 500 si los billetes de 500 que tienen una historia porque en varias oportunidades de hecho lo contamos en TNCentral hasta ahora mostramos billetes húmedos de 500 que empezaron a circular en el Cisdín saliendo de circulación como los billetes de 5 pesos con todo perdón de San Martín por compararlo con esto pero están saliendo si pero hay más hay más hay más tenía una ganancia anual la cooperativa de 30 millones de dólares por prestar los servicios de Estiva y Palas de la región pero bueno se supone que según la investigación del juez de Campana en realidad era una empresa y así se presentaba según la fuente que consultamos Hermé Juárez yo vengo acá como empresario le decía a los empresarios más importantes del sector que más tal vez más pujante de la economía de la Argentina que es el de los agroexportadores mira Rodri ahí abajo ah mira acá no los habéis visto los billetes de 500 que están fuera de circulación lo están sacando de circulación casualmente en la compañía europea por la cuestión del lavado exactamente muy colorinche los billetes del señor Juárez que bueno desde el año 69 manejaba esta cooperativa entró despacito al puerto y tal vez las maniobras de extorsión o de coacción o de amenazas más fuertes las haya hecho cuando era más joven para quedarse con el monopolio de toda esta cuestión en aquel momento y ya después estaba él solito yo ahí en un momento hoy a lo largo del día le pregunté a uno de los investigadores que era más fuerte si la maniobra de extorsión a través de la cual tenía beneficios económicos o las maniobras irregulares hechas por la cooperativa de los trabajadores portuarios que lo que hacía era que ingresaba el dinero y que él lo utilizaba ese dinero en operaciones propias propias del lavado y me dijeron que lo central tiene que ver con las cooperativas y con las mutuales y como capitalizaba la cooperativa que él presidía que la manejaba como una empresa y que lo que hacía era maniobras de lavado de dinero en la compra de vehículos en la compra de bienes inmuebles en el país o fuera del país me mencionaban el caso de Punta del Este y un departamento allí que lo mencionábamos recién y también otro tipo de bienes que adquirió en el último tiempo no solamente Juárez sino también su entorno toda la familia la cooperativa es cooperativa de trabajos portuarios limitadas a San Martín dedicada a estivajes portuarios matrícula de Linaes 9 mirá lo viejo que es el presidente era Hermé Oscar Juárez el secretario era Oscar Juárez se supone que es el hermano el tercero era Roberto Mario López que renunció en el 2011 y le dejó el cargo a Hernán López que es uno de los detenidos y la cooperativa tenía solo 91 91 estivadores de los mil que trabajan cada año en los puertos que manejaba Hermé Juárez ¿cuáles son los trabajos que hacían? estiva de buques desestiva que es la descarga de las barcazas manejaban las palas de embarques sólidos la limpieza de buques claro y a partir de una reforma que hicieron de la cooperativa hasta el estatuto se empezaron a dedicar actividades que tenían que ver con servicios regulares y no regulares internacionales de transporte aéreo y carga de traslado aéreo sanitario evacuación médica rescate y emergencia médica en todas sus modalidades se extendieron en los negocios esto yo creo que recién empieza Rodríguez si si seguramente va a haber más novedades y también nos vamos a enterar a lo largo de bueno ya la semana casi termina pero en estos días el resto de las propiedades que tiene Uruguay con este exhorto que le enviaron allá y seguramente algunos detalles más de la causa Nico que van a que van a ilustrar un poco digamos de qué estamos hablando cuando hablamos de Hermé Orlando Juárez Rodríguez recién mencionabas algo cuando hacían el repaso de lo que habían secuestrado y decías que había muchas municiones para qué querría tantas municiones la verdad que no lo sé pero quizá por el tema del manejo en efectivo encontraron sí documentación que tenía que ver con las tenencias que tenía este sindicalista y también su familia para tener estas armas pero viste que es como una pienso ahora en Balcedo otro sindicalista detenido en Uruguay quizá también que de bajo perfil pero con toda una fortuna y que también en un primer momento no acá pero sí en Uruguay le imputaron una tenencia ilegal de armas porque se habían llevado las armas de acá sin registrar o sea de acá sin los permisos necesarios allá y le imputaron la tenencia de esas armas y también estamos hablando de casi las mismas armas los puertos los puertos los revólveres escopetas los puertos son manejados por gente ruda y le imputaron la tenencia la tenencia de las armas y le imputaron la tenencia de las armas Gracias por ver el video.